de su amor, la fuerza de su paz, la fuerza de su salvación. Así nosotros, hermanos, movidos por él, nos hemos visto con ánimo para esforzarnos de nuevo, intentar vivir con un corazón convertido. Es lo que estamos luchando toda la semana, toda la cuarenta, para llegar a la Semana Santa, precisamente. Esforzarnos por convertir, por intentar y vivir con un corazón más de acuerdo a sus planes, a su manera de ver, de pensar.